La primera cirugía documentada, practicada a sí mismo por un médico, la protagonizó el doctor ruso Leonid Rogosov. En 1960, este doctor estaba en una base rusa en la Antártida cuando fue víctima de una peritonitis. Sin poder viajar de emergencia a Rusia debido al mal tiempo y siendo el único médico de la base, decidió operarse a sí mismo con la ayuda de un ingeniero y un meteorólogo que le pasaban el instrumental y le sostenían un espejo para poder verse el abdomen. La operación fue un total éxito y ese mismo año recibió del gobierno soviético la orden de la bandera roja del trabajo. ¿A que no lo sabías?